Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con todo y guaraches Baila que baila que baila, baila la cumbia, la pache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con todo y guaraches Baila que baila que baila, baila la cumbia, la pache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura con todo y guaraches ¡Qué tal gente bonita! ¡Buenas noches! Y bueno, ya estamos de re, obviamente ya estamos totalmente en vivo en un programa más Y bueno, perdón por obviamente por ahí tardarnos tantito Pero estábamos obviamente ya organizando que quedará todo excelentemente bien Así que bueno, señores, bienvenidos a este programa Soy su amiga Lixu Yalbaso Y me da mucho gusto estar saludándolos Estar obviamente, estar en contacto con todos ustedes Así que bueno, señores, esperemos que esta noche se la pasen increíble Porque tenemos a un gran invitado Y además tenemos mucha formación, tenemos chisme Y por supuesto, ahí notas que les vamos a estar compartiendo más adelante Así que bueno, pues así como hemos estado platicando Y hemos estado compartiendo a través de las redes sociales Bueno, pues qué les parece si ya empezamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo invitado Y bueno, pues es nada más y nada menos que Cristian Olivo el chulo Hola, ¿qué tal? Buenas noches Noches todavía, ¿verdad? Sí, ya no, bajó de noches Buenas noches a toda la gente Y bueno, pues ya está conectada por supuesto en este programa Muchísimas gracias a Alice, bueno, por la invitación Y por estar aquí Pues ahora sí se me hizo Porque ya ves que me habías platicado desde la vez pasada No, hombre, ahora sí ya estamos aquí Completamente en vivo Trayéndoles lo mejor a todos Así es, ahí sí ya me escuchan Ahora sí, nuevamente para todos ustedes Me regresé Nuevamente para todos ustedes Bienvenidos a ese su programa Por supuesto, favorito Ponte de buenas con Alice Y muchísimas gracias por haberme invitado No, hombre, de qué al contrario Gracias a ti por aceptar la invitación Ya estábamos obviamente ansiosos de empezar un programa Y así, ¿cuándo vamos a hacerlo? ¿Cuándo vamos a hacerlo? Pues ya llegó el día Y bueno, pues aquí estábamos obviamente en vivo Ya me adueñé del micrófono Yo ya te diste cuenta Ya lo sé, ya lo sé La costumbre, la costumbre Exactamente Te digo una cosa aquí el programa El invitado viene a hacer lo que quiera Viene a hacer lo que quiera Viene a robar lo que sea No importa Si quieres ya me voy Ahí nos vemos No, espérame Pues de qué voy a hablar Hay que saber los chismes La escaleta Porque si no se me olvidan las cosas Porque así Aunque me veas joven y guapo Bueno, chulo como me dicen por ahí Este, se me olvidan mucho las cosas Entonces Ah, ya, ahora sí ya Espérame Ah, bueno, bueno Ok, ok Ya saben que esto es parte del show Ya saben que estamos totalmente vivos Y bueno, todo puede pasar ¿A poco no? Ya, sí, ya me escucho Bueno, bueno, bueno Bueno, uno, dos, tres Ah, bueno Pues ahí está entonces señores Así que el día de hoy Vamos a tener al chulo Aquí en Puente de Buenas Y bueno, pues a la gente Que se está empezando a unir Y hay que empezar a compartir Porque el día de hoy Obviamente tenemos el día Del día Tenemos un hashtag Es de que hoy me pongo de buenas Con el chulo Así que hashtag Así que la gente Que va a empezar obviamente A comentar Y va a empezar a compartir ¿Qué les parece? Ah, sí, por cierto Aquí también Aquí hay que compartir muchísimo Y bueno El día de hoy Vamos a estar sorteando Por ahí a la gente Que también le gusta Lo que es el mundo fitness Vamos a estar haciendo Una rifa de por ahí Con nuestros amigos De Shark Fit Con un Vamos a estar regalando Nada más y nada menos Dos semanas Bueno, una semana Para cada quien De una semana de entrenamiento Para que vayan a conocer Lo que es Shark Fit Y bueno, pues para que vayan ustedes A disfrutar de esas asesorías Y te vayas A poner sabroso Ahí con obviamente Con ellos Así que bueno Oye, yo puedo participar No es que quiera decir Que esté gordo, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy Lleno de amor Ah, no, claro Aquí mira Te digo una cosa Aquí la gente de Veracruz Siempre está llena de amor Entonces Aquí todos estamos bien Barbies Estamos varitas de nardo Como dicen por ahí Así que bueno Ahí es así Así que la gente Que se ya Ya obviamente conectándose Déjenlas a ver Sus comentarios Sus reacciones Y también compartan Porque recuerden Que el día de hoy Tenemos regalitos De pate de Shark Fit Así que bueno Pues señores Así empezamos Punto de buenas Y pues, ¿qué les parece? Si empezamos a platicar Y preguntarle de todo Porque si tú quieres Saber algo especial De nuestro amigo el chulo Pues también lo pueden hacer A través de los comentarios Que quedanme Hoy va a salir Va a salir muchas cosas Al aire Y así como se pueden ir Los trapitos al sol Déjame comentarte Que de repente Soy lengua floja Y no pienso mucho A veces lo que voy a decir Y ya me vengo a Dije Ay, eso me pasé Dije de más Ay, es que te me hace Que tú te desahogues Eso de ser comunicador No, es que Digo las verdades Ah Vale, pues aquí vamos A todos Vamos a hablar Yo creo que De algo interesante Pero No podemos decir nombres Por favor No Dale Dale No me sueltes la lengua Porque Hasta nombres Se me pueden salir Entonces te vas a ir Como hilo de media Si yo te digo Y te paso a dar cuerda Entonces Eso me hace que soy Eso Cris De verdad Pero bueno señores Si ustedes quieren saber Más de De todo lo que vamos Estar platicando El día de hoy Bueno pues Acompáñenos Y bueno si ya tenemos Por ahí comentarios Vamos a empezar A mandarles saluditos A la gente Dice por acá Junior Navarro Yo soy Alix Hashtag Yo soy Alix Dice Hashtag Se me fue Se me fue Perdón Se me fue Todos somos Alix Villalbazo Dice por acá Oye saluditos Para nuestro queridísimo Junior Que por cierto Muchísimas felicidades Porque Él fue el segundo lugar De nuevamente Para el programa De nuestros talentos De Telever De Telever Exactamente Así que muchísimas Muchísimas felicidades A mi queridísimo Junior A Sototote Y gracias por usar Y hacer ahora sí Crear un hashtag Para mí Ay Dios De veras Muchísimas gracias Mira Hasta me pusiste roja Pero bueno Saludos a mí Para tu mamá No siento Es que hace calor Oh que la canción A ver pues seguimos Con más comentarios Dice por acá El chulo Tú no eres nadie Dice por acá Ándale pues Y anda cerquita Por aquí eh Abusado Procendo A Arturo Quintana Dice por acá Saluditos Tú no eres nadie papi Ay Debería empezar Yo creo que me salió La frase Ah sí A ver Saludos por ahí También a A nuestro amigo Macumba Que por ahí Debería andar también Saluditos Dice por acá Saludos cordiales Y un fuerte abrazo Excelente Bonita noche Desde Chiapas Dice Víctor Manuel Cautiño Ah pues mira Mi queridísimo Víctor Saludos hasta allá Hasta chica Si no me recuerdo Chiapas Pero exactamente Déjame acordarme Porque hace tiempo Que no sabía yo de él Qué bueno que ya estás conectado Qué bueno que ya estás de regreso No te pierdas No te pierdas Víctor Porque créeme también Por ahí también tenemos A nuestro amigo Alex Serrano También él nuevamente También nos está viendo Desde la Ciudad de México Y bueno pues ahí Así como ellos Que se están reportando Recuerden Usen el hashtag De yo me pongo De buenas con el chulo Así que para ustedes Se pongan a ustedes A interactuar con todo Lo que está pasando En redes sociales Porque ya sabes Que aquí en redes sociales Hay de todo Sí hay de todo No hombre Y hay otros que pasan Bueno Con decirte Fíjate No sea que sea chismoso O no sé Hay cada cosa Que sacan por ahí No voy a mencionar el nombre Lo estoy buscando Pero es aquí Aquí A ver si lo podemos mostrar Me encontré una foto En redes sociales De un conocido establecimiento Donde van las parejas A darse amor Ah caray Este Con una publicidad Bastante Oye pues creo que ya Emocionante Ah sí es cierto Que por cierto Vamos a estar De hecho sí Me gustaría platicar de eso Yo también lo vi Hace un tiempecito Que lo andaban compartiendo La promoción está buena Ah ¿A poco no produce? No se sabe usted La promoción esa Del lugar que le dije ¿No? No pues no No también De que lo produce Era en otro show Pero anda Anda Obviamente Pues obviamente Checando todo lo que pasa aquí No es que queme a nadie ¿Verdad? Yo he visto que luego salen muchos taxistas De ese lugar Bueno déjalos que te están haciendo Por algo dice Amigo taxista Ay de él consigo Pero no es que sea chismoso Está ubicado ya por Boca del Río Cerquitita de Reyes Huerta Por ahí Ya dijiste Marcas a rato Nos van a caer a cobrar Oye que pasó Ah sí es cierto No pero es Es que es Así se le conoce ahí Ah Ah sí La marca de por ahí No es por la marca de los carros Si no es porque ahí se le conoce Ah Ah mira Por ahí viví Ah no se me hace que podría tener A la novia No 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 tampoco Ah bueno entonces ahí Estamos un por ciento Saludos para ti Para tu mami también Que por supuesto yo creo que ella Anda por ahí Ya anda por ahí También ya creo que conectada Ya No no tiene Face No tiene Está castigada No si es que luego la quieren conquistar No Ya es una señora casada No Ay de veras contigo Tiene prohibido el Facebook O sea que tiene O sea que tiene manito tóxico No Soy hijo tóxico Ah caray O sea que tú eres el hijo Ay Dios bendito No puede ser posible Es que cada cosa que suben en las redes sociales Ay no digas eso ¿Por qué? No hombre Yo por eso yo le digo a mi mamá No me agregues Porque yo no quiero ver nada de tu chido No yo sí la tenía agregada de pie Todos los Facebooks que se hizo Todos los agregue Y todos se los elimine ¿Cómo está eso? A ver no Ahora resulta Esa No es cierto No es cierto Hijo de veras contigo Ay Cristian No 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 De veras contigo Que de veras Mira y de hoy vamos a estar platicando de todo un poquito Porque créanme que Cristian Aquí el chulo Tiene mucho que platicar Además de eso que vamos a estar platicando acerca de También de la Jaroche FM Que por cierto saludos a los grandes amigos Saludos Ahí quiero que me digas Cómo fue que empezó este mundo de la radio Y además de cómo fue que nació el proyecto del chulo Es lo que quiero que me cuentes Pero bueno Antes de que me lo cuentes ¿Qué te parece? Antes de que me respondas Vamos a dejar en pausa a la gente Para ver ahorita que Que sigamos un poquito más en la plática Mientras que sigan compartiendo Y que les sigan dando like Por supuesto A las redes sociales Y a la página A la página de Radio Urbana MX Así lo encuentran en Facebook Y por supuesto Ponte de buenas con Alice Villalazos Exactamente Ya por ahí si quieres También la de el chulo olivo Así me cuentes Así me cuentes Bueno Pues ahí está Así que señores Ahorita regresamos a un corte comercial Regresamos con los patrocinadores Pero seguimos obviamente Con nuestro amigo el chulo Y el público ¡Suscríbete al canal! Baila que baila que baila Baila la cumbia la pache Mueve las piernas Los hombros También la cintura Con Tommy Guaraches Y bueno Ya estamos en el chulo Y bueno Ya estamos obviamente Agarrando ritmo Porque oyes Jueves Juernes Como dicen por ahí Y bueno Pues aquí andamos Escuchando de fondo El tema De la cumbia de la pache Y bueno Pues dice A voz de Nada más y nada menos Que del chulo No creas que soy artista Ah no Entonces que cosa eres A ver cuanta Me quiero que digas Es el hobby Es el hobby Nada más No tengo nada que hacer Digo Voy a poner a grabar Tantito Hijo de veras Nada más Y después grabaste Aquí sabe como cuántas Se grabó casi 12 temas Pero No es el hobby Cuando no tengo nada que hacer Ah no Bueno O sea que Ay de veras Que por cierto Me lo piden mucho El público Seguidores de mi programa Ahí en la Jaluche FM Ah bueno Gracias Saludos a ver Carmona hasta La Ciudad de México Y a Minerva Hasta Cuernavaca Morelos Ah bueno Pues saludos para ellas Y bueno Pues ahí están Las fiel seguidoras También del chulo Que bueno Pues ya saben Que la gente Que lo sigue también Pues se la pasa muy bien Por cierto Estábamos regresando Y platicando Pero antes Pero antes de eso También también quiero Hacerte una recomendación Porque vamos a empezar A platicar De los patrocinadores Que tenemos ya aquí En Ponte de Buenas Importante Y bueno Pues muy importantes Por supuesto Y vamos a saludar A los amigos De Consorcio Urbana Que bueno Aparte de que Obviamente Estamos haciendo La mención y todo También queremos hacer La gran invitación A la gente empresaria Porque el próximo Martes 26 de octubre Tendrán el primer encuentro De empresarios veracruzanos Así que bueno Si tú quieres enterarte Y quieres que te manden La información Pues van a comunicarse Al número 2292 46 44 46 Y bueno Van a preguntar Por Mayra Valadez Así que la gente Que es empresaria Del puerto de Veracruz Si quieren Asistir a este encuentro Ya saben Que tienen que hacer Porque se va a poner Muy bueno Y ahí se van a enterar En donde va a ser Y a que hora Por eso Tienen que hablarle A Mayra Por eso Así que les repito El número Es 2292 46 44 46 Así que buena Atención A todos los Emprendedores Empresarios Y demás Así que buenos Saludos a los amigos De Consolos Urbana Y ahí está La invitación Para este gran encuentro Oye aparte Muy interesante Todo el tema Lo que se va a tratar En ese encuentro El primer encuentro Va a estar muy interesante Así que a toda la gente Que quiera asistir La verdad Comuníquese Porque va a estar Buenísimo Y si ya hay que dar Pocos lugares Porque tenemos Escupo limitado Pero ahí si Todavía tienes La chance de comunicarte Puedes encontrar Todavía un lugar Especial para ti Y bueno También tenemos Por ahí a nuestros amigos De Para tu antojo Que son obviamente Los ideales Para los snacks El ajel Todo lo que hacen Con chamoy Las manzanas Con chamoy Y demás Que próximamente Mira se me hizo A la boca Que próximamente Ellos van a traer Obviamente regalitos Para la audiencia También que sigue Al tanto del programa Y también Saludos a Sharkfit Y por supuesto A nuestros amigos De Hi I Like Que también por ahí Obviamente están Siendo parte De los patrocinadores De Ponte de Buenas De Jarochísimo Y de Marketing Para Todos Así que bueno Saludos para cada uno De nuestros patrocinadores Oficiales Y bueno Si tú quieres ser parte De esos grandes patrocinadores También comunícate conmigo A través de un inbox Tanto en la página De Radio Urbana MX Y también en la página De Ponte de Buenas Mándame un inbox Y yo te voy a decir Cómo ser parte De los patrocinadores Así que bueno señores Seguimos platicando Con el chulo Y bueno Ya empezamos a echar El relajito Y empezamos a bailar Antes de Ahí me avisas Cuando vengamos De Snacks ¿Sale? Ah perfectísimo Te voy a echar Te voy a echar la llamadita Ya Cris Vente para acá Échame porque ya Se me antojó Vas a escuchar Ya se me antojó Ay no es que de verdad Y eso que no escuché Cuáles eran los productos Pero ya se me antojó ¿Quiere que te diga? Que te lo recuerde Mira Tiene manzanas con chamoy Uy 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 Naranjas con chamoy Mandarinas con chamoy Ajá De normal que han hecho Siempre de azúcar Pues igual de chamoy Si lo hay Muy interesante Muy interesante Que por cierto señores Estamos ya Estamos preparándonos Ya el fondo De aquí atrás Ya tiene la temática Del día de muertos Que por cierto Ya está muy próxima Y bueno pues A ver Quiero que me cuentes A mí una parte De tu historia De cómo empezó el chulo ¿Tú esperas mucho La fecha del día de muertos? Pues mía La verdad Este básicamente Es la tradición Ok Que digas así Uy el chulo Hace su altar Pues como que no Pero este Pero mi familia Si lo hace Y me gusta Porque ya cuando acaba Pues ya me llevo La chocolate Que todo eso Pues ya me lo por Sí A mí lo primero mole Como dicen por ahí Es la tragación Es el primero mole O sea Eso sí hay silencio Ya de que digas Ah que bueno Es que mira Por ejemplo Para diciembre Ya hablando de estas cosas Ándale ya Para diciembre En tu casa Gracias En su casa también El que se pone a adornar Soy yo Ah caray Pero para adornar Es No hombre Es bonito Ay la lucecita Las esferas Pero ya para quitar Todos los adornos Ay no Me tiene que corretear Mi mamá Como veinte cuadras Para que quite Toda la cosa Y te digo una cosa Que es en su casa Imagínate Y hay gente Que te digo una cosa Que ya para evitar La fatiga Como dice por ahí Ya te dejan Las lucecitas Ahí todo el año Todo el año Ya para que no La vuelvan a poner ¿Ya viste mi casa? Véate Creo que ya Ya me sí Sí Es que andaba yo viendo A ver Dónde vivía Y cuando Ya sé que tiene Las luces afuera Es que ya es su casa Sí Ahí es Ahí es Ah pues ahí está Ahí está el arbolito Con luces Ahí está Ah todavía Es que es como señal Señal de ruta Dice ahí para llegar Por ahí Casi 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 Como se puede decir Que ahí estacionan Ahí el avión sale Pero sí Te comentaba Entonces básicamente El día de muertos Pues sí es esperado Por mucha gente Ya sabes La tradición De ir a limpiar Las tumbas Exactamente El cementerio El cementerio Exactamente Y pues ir a comer A pasar la tarde La noche Hasta todo el día ¿No? Allá con los Con sus difuntos Nosotros En mi caso No acostumbramos eso Es simplemente Al otro día Este Pues ir a limpiar Y dejar En este caso Las coronas Que son los de las flores Ok O una veladora De vaso Bueno La veladora es de vaso ¿No? Exacto La veladora No Es de vaso Ah Ok Ahora sí ya Se van metidas dentro De un vaso de cristal Ah Ok Ok Entonces serían Obviamente Si se van metidas dentro Pues sí ¿Por qué? Bueno Me entendieron Me entendieron Pero sí Entonces Básicamente Nada más es eso Y como por ejemplo Allá en mi rumbo En mi rancho Por allá Saludos al rancho ¿Hasta dónde? Saludos al rancho Allá por el farallón Ah bueno Pues al ser la gente Para allá Ándale pues Saludos para allá Todos Entonces el cementerio Está cerquita de la playa Entonces pues ya aprovechas Y pues Ah no Pues está súper bien Fíjate ¿No? Pues es que te digo Vamos a tener que ir al farallón Próximamente Producer Ya sabes Ok Ok bueno Bueno pues vamos a las playas Vírgenes allá Sí, sí, estuvo muy cómodo Ok Bueno Es que yo nunca hubiera conocido El nombre de tal cual De las playas ahí Bueno es que se le dicen Vírgenes porque no hay edificios Que hacen cosas Que no eran urbanizado Que no han tomado El territorio de ahí Exactamente Ah perfectísimo Aquí hay pinitos Todavía está como que Conserva lo más natural Ah perfecto Es que no quiero decir Cosas que no Es que te digo No, no, no No, no No, no Sí, me acuerdo Porque si no No, cállate De por sí Estás viendo como Como es la plataforma De Facebook No, no, no Pero bueno Ahí por ahí Te seguimos Más comentarios Por ahí Saludos a la gente Sí, dice Ya estamos presentes Amiga hermosa Alice Villalbazo Dice Víctor Manuel Alice, buenas noches Saludos desde Catepec Estado de México Mario Alex Serrano Ya se apareció Mi amigo Mario Alex Les dije Aparecete No, pues ahorita Es para ti Aquí entre nos Detrás de acá Le mandó En el corte comercial Le mandó un mensaje Dijo que si no se apareció Se las iba a cobrar Oye, Cris ¿Por qué? Te dije Te dije Que se me va De repente No, sí Ya me di cuenta Este hombre es peligro Si por ahí Había un terremoto Veracruzano Que está allá en el cielo Aquí es el peligro Veracruzano Y se llama Cristian Olivo No, hombre Ya, ya Entonces hay que tener cuidado Con el tema No, no, no Por favor La lengua Pero para decir chisme No fue otra cosa No, por eso Por eso Es que ese es el mal Del comunicador De que pues tiene que comunicar Todo lo que sabe Y está bien Es feo Es feo Es ser Comunicador O ver si La licenciatura En la carrera de comunicación ¿Por qué? Muy fácil No, pues que tú Un ejemplo Ves la película De Avengers Un ejemplo ¿No? Y dices Ah, no, pues está chido Ah, son los poderes Y la fregada Lo que sea Pero ya Viendo como comunicador Ah, mira Tiene un error de cámara Ah, mira Tiene un error de efecto No, no se puede No se puede O la disfrutas O la criticas Exactamente Te digo una cosa Ya a mí también Me ha sucedido Últimamente Porque mira Nosotros aquí En Radio Urbana Pues hemos aprendido También Además de hacer programas Y todo Traer el contenido Para la gente También metemos Un poquito de marketing Y el diseño Y todo eso Te digo una cosa Aquí han causado Y ahora sí Han transformado un monstruo ¿Por qué? Porque ahora le encuentro Errores a los logotipos A esto A esto No, pero es que ya No quiero ver nada Porque me da nada más Que me da dolor de cabeza No hombre Si vieras de otros No, no, cállate No, cállate No, no es necesario Que me diga Yo ya lo he visto Y créeme que ¿Y los que No? No, no, no Ya, ya, ya No, no, no Y mi compañera Créeme que mi compañera De trabajo Se ha dado cuenta Que hasta ella misma Ha aprendido Y a decir Ay, que tan feo Pero bueno Ni modo De gustos, de gustos Ni modo Que se le va a hacer Pues sí Pero pues esta es parte de ¿No? Entonces sí Y quiero ver Cris A partir de que Estamos platicando El chisme Lo que tú quieras También quiero que me digas Cómo fue que nació El apodo del chulo Pues mira Básicamente ¿Quién te bautizó? ¿Quién fue tu madrina Te bautizó como el chulo? Fue Le voy a decir Como su nombre real Porque no van a saber quién es Entonces para no decirle Su apodo Para descubrir fácil quién es Entonces es Fue María Fernández Ok, perfecto Saludos para María Fernández Me lo conocí como No, sí, no No, ni nada Me lo conocía como Cosi Fernández Ah, bueno Pues ahí estás Cosi estaba conmigo Este, estábamos trabajando juntos Ahí en la calocha Bueno La Janoche FM Es un proyecto De radio digital Que nació en En Abril del Hace cuatro años Ok Uy, no, hombre Si se sabe la fecha Pero bueno Sí, cuatro años 2017 Sí, sí, sí Por eso estoy de comunicación No le entiendo Las matemáticas Entonces Este Y básicamente Bueno, pues ahí Nos conocimos Ahí este Yo anteriormente Trabajaba Y estaba Laborando en otra Emisora de radio ¿La puedo decir? No Ah, bueno Este Entonces Este En esa En esa Ajá ¿La que ella? Una donde todo el mundo sale En esa Entonces Este De ahí Pues Me pasé A este proyecto Y hasta ahorita Pues desde que nació Es lo que llevamos Cuatro años Ya cuatro años Entonces Ya Me la paso más chido Bueno, pero es parte de Créeme que aquí Por ejemplo Llevamos también un poquito De muy poquito tiempo Pero créeme que Ha valido la pena Sé que obviamente En los inicios Siempre cuestan Siempre van a costar Pero has tenido Grandes satisfacciones En el aspecto de Conocer gente Conocer eventos Estar cubriendo O sea, de todo un poquito Claro, artistas Principalmente Ah Para la foto Para el face Ah, obvio Por supuesto que sí Y no, créeme que sí Aquí Por ejemplo Aparte de eso Les tengo que comentar Porque hablando ahorita Por ejemplo De los artistas Yo sé que te apoyas mucho Lo que es el sureste Lo que son la gente De la música tropical La chichaca La chichaca No, no No, no El sureste No, porque Ya nos dejan entrar A la terminal Del De aquí De allá Bueno, de la centena caminera De ahí Ah, perfecto Ah, como Entonces ya no vas a decir Si tú los apoyas Es que te estoy diciendo Tú apoyas el sureste Pero que tan Que tan al sureste Porque en el sureste Hasta Cancún Para acá Ah Dale De Cancún Para acá Ay, modestamente La mamá Ya, quien dice Ah, no Pues más para allá Pues más para allá también Ah, perfecto Digo, es que también Reprobé geografía Pero bueno También todo La que es la parte Bueno, la mayoría De la audiencia En este caso De mi programa Es de aquella zona Que es Cancún Oaxaca Hasta Hasta Argentina Ándale Pero entonces aquí Ya se puede Internacional Y todo Ándale O sea, entonces Entonces este Este programa Se está diciendo De gala Y todo Porque tenemos también Algo internacional Ah, no Pues me parece perfecto Me parece muy muy bien Me alzas No, pues si quieres Hablo así Ándale Pues si no Ya, está rato Todos los cien pesos Ay Gracias Por el IVA Exacto Exactamente 116 Porque es 16% No, sí Pero la verdad Es que Este proyecto Me ha Me ha Dejado Bastante Satisfacción Como dices tú Este Creo que en cualquier En cualquier proyecto Por ejemplo En la emisora pasada Conocí un comediante De renombre Este Aquí, bueno Se ha conocido Bastante Por los eventos Que hemos tenido Anteriormente Bueno, pues ya Prácticamente Todo el tiempo En cada evento Nos encontramos Exacto Y ahí andamos Exactamente Creo que somos Como soy compañeros De aventuras Tanto en lo modo De héroes De chismes Y de críticas Ah, no Sí Ya Ya no De todo De todo De todo Pero la verdad Es que ha sido Creo que trabajar En este medio No importa Si es medio tradicional O digital Al final de todo Debido a Al internet Al internet Entonces Este Pues Cualquiera Hoy día Está dentro De este medio Pero no cualquiera Lo sabe hacer bien No Y menos le pone corazón Y pasión Como lo debe de poner Porque hay gente Que nada más lo hace así Hay que tenerle cariño Hay que tenerle amor Permíteme ¿Está lloviendo? Hola cumbia No Ah, bueno No, es parte No Dije me voy a apogar Ahorita que se Te vas a tener que quedar aquí Hasta esperar a que se pase No, pero fíjate Que la verdad Sí Este Momentos agradables De Por ejemplo En la ganadera Aquí Aquí Que se hace la expo ganadera Ylan Ylan Bueno, pues ahí Este El que acabamos de pasar Ese Unos meses Que fue lo de Cristian Nodal Ajá Entonces Este Pues ahí vamos Poco a poco Avanzando Obviamente Pues a mí es el que me mandan Entonces Ahí Ahí a ti que te cuesta Aquí me da pan que llore ¿No? Pues exactamente Aparte que te encanta Andarme en el mitote Sí Siempre en el mitote No es por nada Pero es que soy muy criticón Ay Pues es que No sé si es Bueno, no sé si es que sea criticón Es que soy Como que digo mucho Las verdades Directos Sí, las verdades Y no sé Entonces Me voy a tener que ir cuidando de ti Porque al rato Me vas a andar Me vas a andar criticando al rato Y no 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 Ya te he criticado Ah Qué fuerte Usted que opina Llame ya Bueno Así que señores ¿Qué creen? ¿Qué crees? Dime, dime Pues vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos Porque ya estamos en la recta final De despedir este programa Ya saben que todo un inicio Tiene también su final Pero bueno señores Vamos y regresamos Y no se digan Y no se despeguen Sigan usando el hashtag De yo me pongo de buenas Con el chulo Y venimos regresando Obviamente con la gente Que se ha conectado Para regalarles Este Obviamente este premio A través de Los amigos de Shark Fit Va a estar bueno, eh Así que vamos Y regresamos señores Y recuerden que seguimos Aquí en Ponte de Buenas Uh Has entrado a la capital De tus sentidos En donde más de medio millón De personas Disfrutan de nuestro contenido digital Para todo tipo de audiencia Desde eventos privados Eventos masivos Y también eventos especiales Volviéndonos así Un espacio fresco Y de alto impacto Haz que tu marca Llega a todos lados Y con nosotros Lo lograrás En Radio Urbana Y Urbana TV La música nos mueve Aseue Hay que ser Tienes Hay que ser Lo que sea Vamos a hacer Hay que ser Vamos a hacer Hay que ser Ce tip Tienes ? Hay que ser Hay que ser No Clark Tienes Letra Dos He ¡Gracias! 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 Oye, escúchate, escúchate, sonaste como la amiga que anda por aquí en Maracruz, se me hace que también, la lady... Ah, es que de repente se me suelta la hojarocha, por más que tanto de controlarme se me sale, se me sale. Ay, bueno, pero eso yo creo que de repente como que hay que abarrarse un poquito para no perder el estilo, dice. Sí, se me sale luego. ¡Ja! ¡Aquí! ¡Ja! 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 No, lo que pasa es que mira, por ejemplo, aquí, de su amigo Cris, obviamente, pues se pasa detrás de un micrófono, pero no sale al cuadro, no lo ve la gente, solamente escucha la melodía y esa voz. ¡Claro! Entonces, pues, obviamente sale otra vez aquí en frente de la cámara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está enseguidita! Así que, bueno, pues, señores, me dio mucho gusto estar realmente haciendo este programa en vivo, ya saben que siempre estamos obviamente bien contentos de traer un programa más. También, aparte de eso, quiero agradecerte, Cristian, por haber obviamente estado en este programa. No, hombre, gracias a ti por haberme invitado. Y ya, por último, ¿no te puedo meter mi gol? ¡Ah! ¡Pues ahorita! ¡Claro, por supuesto! Y también quiero que le digas ahí a la gente que te sigue en tus redes sociales. ¡Claro! A toda la gente que nos está viendo en este momento, en este instante, y a los que siguen porque se queda grabado en redes sociales. ¡Claro! Déjame comentarte. ¿Quieres que me escuchen? ¿Quieres que me escuchen? Ya saben, solamente para Android. Ahí la van a poder encontrar. Y a mí me van a escuchar de lunes a viernes de tres de la tarde a cinco de la tarde con el programa Dale Play con el Chulo, donde traigo lo mejor de la música tropical. ¡Pura cumbia! ¡Pura cumbia! ¡Pura cumbia sabrosa para ponerse a bailar, ponerse a gozar! Ya sabes que a mí me encantan los bailes. ¡Ay! ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo querés de dónde dices eso? Me encanta el baile. Que por cierto, para ahí vienen ya más bailes, ¿eh? Así que te tienes que ir alistando. ¡No! Y bueno, pues ahí esos señores están en redes sociales donde pueden encontrar a Cristian Oligo el Chulo. Y bueno, pues además de eso se pueden entrar en todo lo que va a haber próximamente. Porque crean que tanto en Ponte de Buenas como en la Jaroche FM vas a encontrar nada más y nada menos que los mejores eventos. Así que bueno, señores, muchísimas gracias a la gente que se conectó. Les mando muchos besos. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Esperemos que sea ni la primera ni la última. Así que vámonos porque ya nos están corriendo. No, no es cierto. ¿Cómo querés, señores? No, sí, nos están corriendo. No, no es cierto. No, no es cierto. Así que bueno, señores, me dio mucho gusto estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Recuerden que eso es Amigalix Villalbazo. Esta noche sube nada más y nada menos que con el Chulo Olivo. Sígueme, Chulo Olivo. Gracias. Vámonos y nos vemos en el próximo jueves. Bye, bye. A ver cómo se hace. No más que muevas tú bien la colita. Y luego, luego salen los copaces. Esa es la cumbia que pocos conocen. Yo te la traigo pa' que tú la bailes. Lo que yo quiero es que tú te diviertas. Y que la pases muy bien y muy padre. Baila que baila que baila. Baila que baila que baila. Baila que baila. Baila que baila. Baila que baila que baila.